Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde siempre puedes encontrar las noticias de tu interés y por supuesto todo lo que acontece en torno a Venezuela. En un pronunciamiento público, el legítimo mandatario venezolano ofreció una serie de anuncios y acciones a tomar. Esto luego de su regreso de una exitosa gira internacional donde pidió perdón por no haber logrado el cese de la usurpación y señaló que tomaría nuevas medidas para presionar la caída del régimen de Nicolás Maduro. Por eso el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llamó este sábado al país a activar movilizaciones de calle hasta que el mundo llegue a ayudarnos. Y en este sentido convocó a una protesta masiva para el próximo 10 de marzo para acompañarlo a las instalaciones del Palacio Legislativo. Los detalles de esta noticia te los contaremos a continuación. No olvides compartir esta información y acompañarnos hasta el final del video. Algunos dirán, otra vez la calle, sí, otra vez, iremos otra vez a la calle a exigir, a defendernos, a protegernos hasta que sea necesario, hasta que sea realidad este pliego nacional de conflicto, hasta que el mundo llegue a ayudarnos, hasta que hagamos la diferencia. Así lo indicó el presidente interino, Juan Guaidó. Esto debemos llevarlo a un gran conflicto nacional que termine con la exigencia y la libertad de Venezuela y que pase por unas presidenciales libres. Esto no será un regalo de la dictadura. Maduro no lleva chances, señaló. Hoy vamos a reforzar un pliego nacional de conflictos a través de cada sector porque solo no somos suficientes. Debemos acompañar la protesta del 27 de febrero convocada por los estudiantes. El presidente encargado dijo que la parte más importante de este pliego nacional de conflictos es la realización de elecciones presidenciales totalmente libres. Con la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, elección presidencial libre no va a venir gratis. El usurpador no se presentaría porque no la gana. Nosotros ofrecemos garantías, dijo. Guaidó habló de elecciones presidenciales libres, pero también asumó la posibilidad de que el mundo llegue a ayudar. Un mensaje que coincide con lo expresado por él mismo en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, donde frente a los líderes más importantes del mundo, admitió que el país suramericano necesita ayuda internacional. Solos no podemos, enfrentamos a un conglomerado internacional criminal y necesitamos hoy de su ayuda, sentenció el pasado 23 de enero. La estrategia mencionada hasta ahora es convocar a más manifestaciones de calles, intentar recuperar el Palacio Federal Legislativo y continuar con el proceso para elegir nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Mientras esto sucede, países de la Unión Europea apuestan por un nuevo diálogo en Venezuela y los países del Grupo de Lima, sin hablar de acciones claras ni contundentes, anunciaron que reforzarán sus esfuerzos para que se logre una transición en Venezuela. Paradójicamente, los países miembros del grupo le pidieron a la comunidad internacional actuar a una sola voz. Hasta el Grupo de Lima anunció que reforzarán sus esfuerzos para que se logre una transición en Venezuela y piden a la comunidad internacional actuar a una sola voz, dijo el canciller de Canadá, arroba fp-abajo champán. Asimismo, reafirmaron que creen en el poder de las sanciones al tiempo en que señalaron que la única manera de que Venezuela vuelva a la democracia es a través de unas elecciones presidenciales libres, justas y creíbles lo antes posible. Hasta ahora, el Grupo de Lima no ha anunciado el resultado de las sanciones asumidas desde hace más de seis meses ni expusieron cómo podría lograrse ese antes posible. Vamos a crear comisiones de alcance internacional con representación de todos. Esto con la finalidad de ampliar la presión y abordar a naciones como Rusia y China que hoy pueden influir en el régimen y facilitar la recuperación democrática de Venezuela. No podemos solos, pero no estamos solos, escribió Guaidó en Twitter tras el pronunciamiento del Grupo de Lima. Guaidó también puso énfasis en aquellas personas que comercian con el oro venezolano que calificó de manchado porque permitirían el financiamiento de grupos irregulares. Van a aumentar las presiones diplomáticas, las presiones financieras a financiadores de corruptos y violadores de derechos humanos, dijo, aunque no detalló las empresas o países que podrían verse perjudicados. En el aumento de la presión internacional contra Maduro, Guaidó resaltó el papel de Estados Unidos y la administradora de Donald Trump, con quien sostuvo una reunión en la Casa Blanca durante su viaje. Al preguntarle si confiaba en Trump, quien recientemente dijo a la prensa que lo respaldaba porque es a quien prefieren los venezolanos, Guaidó afirmó que sí. Tuvimos una muy buena reunión, creo que es un hombre de palabra. Según el líder opositor, entre los temas que abordaron en el encuentro que mantuvieron el 5 de febrero, hablaron de cómo se soluciona la crisis venezolana en diferentes áreas, de la atención a la crisis de refugiados y de las denuncias de que Maduro ampara a terroristas. Asimismo, se trató el crecimiento del narcotráfico y la producción de droga en Venezuela. Pese al respaldo que Guaidó logró en su viaje por parte de Donald Trump y de otros líderes europeos, como Boris Johnson y Emmanuel Macron, el político de 36 años que ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, admitió que eso no es suficiente y dijo que es fundamental el aumento de la presión interna que se ha visto afectada por la cada vez más mermada asistencia a las protestas. Las movilizaciones contarían con el apoyo de los gremios a la salud, la educación y transporte y contemplan una marcha al 10 de marzo al Palacio Legislativo, que fue tomado desde inicios de año por las fuerzas de seguridad que le han impedido a la oposición ingresar al recinto donde ahora opera una directiva paralela encabezada por el diputado Luis Parra, quien fue expulsado del partido opositor Primero Justicia tras ser acusado de hechos de corrupción. A más de un año de haber emprendido una cruzada para sacar a Maduro del poder, Guaidó se muestra optimista y decidido a seguir en su causa. Sostiene que la variable de éxito que el izquierdista tiene es que permanece en el Palacio Presidencial, pero que él está libre. ¿Quién está más débil? ¿Quién está más fuerte? Yo estoy aquí dándole la cara a mi gente. Más allá de esto, se sabe que uno de los factores que ha mantenido a Maduro en el poder es la sólida relación que ha logrado preservar con los militares, quienes han ignorado los llamados de la oposición para apoyar su caída. Al respecto, Guaidó dijo que ha centrado su trabajo en insistir en las comunicaciones, en construir un espacio para la transición que ofrezca garantías a ese sector, y asimismo aseguró que mantiene contactos a todos los niveles, pero no ofreció detalles. Por su parte, el principal aliado del líder opositor venezolano, Donald Trump, prepara nueva estrategia de seguridad para Latinoamérica con énfasis en Cuba y Venezuela. El corresponsal de ABC en la Casa Blanca, Davey Allandete, informó este sábado 22 de febrero que un alto funcionario de los Estados Unidos dijo a un grupo de periodistas que desde la Casa Blanca se prepara una nueva estrategia de seguridad para Latinoamérica. Es la primera desde 2004 y en esta ocasión contiene cinco puntos, uno de ellos dedicados al cambio en Cuba y Venezuela, precisó Allandete. Igualmente indicó que el funcionario dijo que Trump considera la crisis en Venezuela una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Cada día se pierden vidas de estadounidenses por el régimen de Venezuela. Vemos esos flujos que, como saben, le importan mucho al presidente de narcóticos y estupefacientes. Pero el régimen también estaría trazando una estrategia, pero en contra del mismo pueblo venezolano. Y PDVSA está preparando un plan de racionamiento de combustible para los consumidores nacionales, así lo reseñó ECMP Global Plats, citando fuentes internas de la petrolera estatal. La producción de gasolina y diésel han sido inconsistentes y está en declive debido al deterioro progresivo del sistema de refinación de Venezuela. En los últimos cuatro meses, PDVSA ha comprado combustible por encima de las tasas reales de consumo interno, con la intención de mantener los inventarios completos y tener un margen de maniobra en caso de emergencia a corto plazo. Dijo otro funcionario de PDVSA, que es miembro del equipo técnico de la comisión presidencial creada para defender, reestructurar y reorganizar las industrias petroleras de gas natural y petroquímica de Venezuela. La información precisa sobre los totales del inventario de combustible no estaban disponibles el viernes. PDVSA y Rosneft firmaron acuerdos en el 2019 que implican el intercambio de crudo producido en Venezuela por productos refinados obtenidos por Rosneft. Estados Unidos impuso el martes sanciones a Rosneft Trading Sociedad Anónima, la subsidiaria con sede en Ginebra de la compañía petrolera rusa, propiedad de la estatal. Por apoyar al sector petrolero de Venezuela al continuar comerciando con PDVSA y ocultar envíos de crudos y productos. Por otra parte, las sanciones de Estados Unidos a Rosneft Trading están programadas para entrar en plena vigencia el 20 de mayo. Y con esta información que es lo más comentado del fin de semana, nos despedimos por el día de hoy. Gracias por tu compañía. Recuerda, comenta, comparte, dale like y que no se te olvide activar la campana de notificaciones. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. Chao, chao.